hola y bienvenido a este nuevo vídeo en donde vamos a obtener la integral de la función seno inverso de x cuando nosotros tenemos funciones como esta en la que su antiderivada no es tan simple de obtener nosotros recurrimos a utilizar el método de integración por parte y el procedimiento sería como primer paso identificar quién sería nuestro y quién sería nuestro debe si nosotros tomamos como la función seno inverso de x pues nos quedaría tomar como debe el diferencial de x y la derivada de u con respecto a x es una función que la conocemos anteriormente que estaba como una regla de derivación y para obtener quién sería nuestro valor debe lo que hacemos es integrar a ambos lados así nos quedaría ve igual a x y ya luego de nosotros ya obtener esto pues pasamos al segundo paso en donde vamos a sustituir en la fórmula de integración por parte los elementos ya conocidos por ejemplo sería u por b seno inverso de x por x menos la integral de v por el diferencial de u y ya ahora tenemos una integral que resulta mucho más simple de obtener y para ello vamos a utilizar una sustitución simple nosotros podemos tomar como w esto que ven aquí dentro y su derivada sería al derivar w derivamos esto y tendríamos aquí 0 y aquí menos 2 x por un diferencial de x y podemos notar que no está integral tenemos el negativo también tenemos la x pero no hace falta un 2 entonces multiplicamos por un medio y ahora sí tendríamos 1 sobre la raíz de w por el diferencial de w es básicamente como si hiciéramos un despeje de quién es el diferencial de x tendríamos menos 2 x y dividiendo y se simplificaría ese menos y la x y nos quedaría el un medio aquí y esta integral se puede expresar de la de esta forma gracias a una propiedad de la potenciación y esa integral sería sumándole 1 en el exponente y dividiendo entre esa misma cantidad del exponente más una constante de integración c siguiendo aquí delante cuando sumemos menos un medio más uno eso nos daría un medio aquí y un medio aquí ese un medio junto con este un medio se van a simplificar y nos va a quedar w a la un medio pero quién era w recordemos que w era uno menos x cuadrado y esta cantidad elevada a la un medio también se puede expresar como la raíz de 1 menos x cuadrado y así es como hemos llegado a la solución de este ejercicio si este vídeo te ha sido de utilidad no olvides darle like compartirlo y si tienes alguna duda la puedes hacer directamente aquí debajo en los comentarios y recuerda que nos vemos en este mismo canal en un próximo vídeo